Muchas gracias, es un honor como siempre estar aquí desde tan lejos, venimos de Baja California. Rosy para nosotros siempre ha sido una inspiración, una guía para nosotros para poder hacer lo que hacemos. Nosotros iniciamos en el 2011 y pensábamos hacer muchísima prevención y hacer mucha conciencia para prevenir la trata de personas en el estado de Baja California. Y así lo hicimos, nos unimos en la campaña Corazón Azul y definitivamente con convenios importantes con procuradurías. Sin embargo, nos dimos cuenta que no había ningún centro especializado en Baja California para atender a los niños, a las niñas, a las mujeres. Y es así que en el 2013 iniciamos con el primer refugio, la casa de jardín, y no es porque teníamos muchas flores, sino porque para nosotros cada niña representa una flor que hay que amarla, que hay que cuidarla, nutrirla, para que pueda volver a sonreír. Efectivamente, como dice nuestra presidenta Camila Casa, llega con mucha desconfianza, con mucho miedo. Y es gracias a todo un trabajo que se hace y que utilizamos los modelos precisamente de Camila Casa, porque cuando hay que destruir la rueda, la verdad, ya hay mucho que se ha hecho, definitivamente, la ley general que logró que se lanzara. Y pues con estos trabajos que hacen en los refugios, pues es así que hemos seguido estos modelos y sabemos que para poder atenderlas necesitamos una atención integral. Si continuamos con la primera, por favor. Pero antes de hablar de nuestro programa, quisiera mencionar la situación que se vive en Baja California. Nos da tanto gusto venir aquí y ver tantas asociaciones que levantan la voz, que le dan voz a las víctimas, senadores, diputados, las procuradurías. Sin embargo, en Baja California se vive una situación de que aquí no existe la trata de personas. No es un tema político, de agenda política. Sin embargo, estudios internacionales como el de la ONU mencionan que tanto Tijuana como Mexicali son focos rojos en la trata de personas. Efectivamente, ahí es un lugar de origen, tránsito y destino. Gracias por la colindancia con los Estados Unidos, pues hay mucho poder adquisitivo y volvieron a ver a nuestra Tijuana como que ahí podemos ir a ser. Pues no pasa nada, no se dice nada, no hay problema. Desde que se inició la Fiscalía, desde el 2012 a la fecha, la Fiscalía ha podido votarizar o tener más de 300 casos, llevamos casi 300 casos que se han podido rescatar a víctimas de trata. Sin embargo, solamente hay 13 sentencias. Y la última que se hizo fue precisamente cuando estaba la Fiscal Adriana Elzárraga, que como que muchos de ustedes la conocen, pero desde entonces no ha habido más sentencias. Esto es algo muy preocupante. Tenemos la fortuna que ella está nuevamente en Baja California, porque tenemos la esperanza de que se haga más sentencias, de que se haga justicia, sin embargo, que seguimos batallando porque el Estado no reconoce y no apoya en el tema. También, en acuerdo a los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues nos habla que el 90% de las víctimas son mujeres y casi el 50% son niños y mujeres. Es algo muy preocupante. Otra de las cuestiones que estamos viviendo en Tijuana, un expresidente municipal en Tijuana decía que había que atraer el turismo sexual, que Tijuana, como todo el mundo lo sabe, ha sido una... la gente viene precisamente porque tenemos una zona de tolerancia, que no sé si ustedes lo conocen, que pues ahí se permite, pero que también hay todavía muchas niñas, mujeres, niños, hombres, que están en contra de su voluntad. No sé si ustedes escucharon, en el 2014-2015, que este presidente municipal, su intención era promover Tijuana coqueta. Tenemos aquí un video, si por favor lo ocurre. Un seminarista fue detenido en el aeropuerto de San Diego cuando presuntamente venía a Tijuana buscando a una menor de tres años de edad para sostener relaciones sexuales. La información fue difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mediante un comunicado de prensa. El detenido es Joel Wright, de 23 años de edad, quien de acuerdo a las autoridades norteamericanas viajó desde Columbus, Ohio. Precisaron que el arresto ocurrió porque el seminarista se puso en contacto con un agente encubierto creyendo que se trataba de un guía turístico. De acuerdo al comunicado, el joven que pretendía adoptar a la criatura pensaba que conocería a las niñas en un hotel de esta ciudad con apoyo de un amigo del guía turístico. Yo lo que quería o quiero, mi intención es ponerlos en la... visualicen qué tan difícil es la problemática en Baja California. Efectivamente, este sujeto fue arrestado en San Diego. Él, por medio de correos electrónicos, dijo lo que iba a hacer con los niños. El agente AIS, encubierto, le dijo veo que usted tiene experiencia en lo que me estás pidiendo. Y le dijo, sí, ya lo he hecho anteriormente. Y inclusive le hizo una lista de qué era lo que él necesitaba a la hora que le entregara a los niños. Claro, un cuarto de hotel en Tijuana, que tuvieran los menores ahí en el cuarto, películas pornográficas, burbujas para el agua y medicamento para el dolor. Es cuando le dice a la gente, veo que tienes experiencia, lo has hecho anteriormente. Y le dice que sí. Y le dijo, ¿para qué quieres el medicamento? Este sujeto le comentó, entre más dolor siente el niño o la niña, más placer siento yo. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en Google, se lo busca, el seminarista de UTA, donde se está escrito textualmente lo que él dijo en ese momento. Fue arrestado, no logró su cometido, no encontró, no logró ingresar a Tijuana, se encuentra cumpliendo una sentencia en San Diego. Pero lo que yo siempre pregunto y me cuestiono y cuestiono a otros, él no lo logró. Pero ¿cuántos otros sí lo logran? ¿Cuántos niños y niñas tienen que pasar por este tipo de abuso? Y nosotros tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Tenemos que levantar la voz de ellos y ahí en el refugio es donde nosotros escuchamos las historias tan lamentables que los mismos niños y niñas nos comentan. Ahí en Baja California tenemos jóvenes, mujeres, hombres de todas las nacionalidades, centroamericanas, sudamericanas, del Caribe. Por ser una situación fronteriza, pues como les comentaba, las llevan para explotarlas ahí en Tijuana, pero también con el objetivo de cruzar a los Estados Unidos. También vemos con lamento que México ocupa el primer lugar en abuso infantil. Y ahí en Tijuana no hay día que no dejemos de escuchar la desaparición de niños, de niñas, de mujeres. Y pues es muy poco lo que se ha podido lograr para poder tanto encontrarlas como atenderlas. México también, como sabemos, ocupa el primer lugar en pornografía infantil. Rosarito, playas de Rosarito, es conocido como también que es un lugar donde muchos de los americanos van, vienen a México y desde ahí, desde la comunidad de sus instalaciones, pues pueden estar utilizando a nuestros niños y niñas en pornografía. Tenemos ahí algunas otras. Si podemos cambiar, por favor. Traemos ahorita una campaña que inició inclusive aquí en la Ciudad de México. se llama Cuida a mi hijo que yo cuido al tuyo. Cuando nosotros veamos a un niño o a una niña, es responsabilidad de todos hacer algo y quedarnos en un acompañamiento o hablar al 911 para que alguien haga algo. Es lamentable los acontecimientos como mencioné que hemos escuchado y al no ser responsables, nosotros somos también parte del problema. Bueno, ahora sí voy a entrar a hablar a lo que es la Casa del Jardín. La Casa del Jardín, nuestra misión es restaurar la vida de las víctimas de trata de personas. Abogamos por sus derechos. También hacemos capacitación para otras asociaciones civiles con la finalidad que se unan a esta lucha contra la trata de personas y como dice Rosy, ¿por qué no? Reforzar los refugios y abrir aún más en las regiones que son necesarias. Trabajamos en las 3P, prevención, protección y persecución. En prevención vamos a las escuelas y vamos y les hablamos inclusive platicamos a los jóvenes de algunos de los testimonios de las niñas y niños que están con nosotros porque como ustedes saben muchos de los jóvenes piensan que eso a ellos no les va a pasar y aunque las mamás y los papás en casa les digan que tengan el cuidado ellos creen que no hay problema y publican en sus redes pues en algunas situaciones que los ponen en vulnerabilidad. En la protección contamos con 3 refugios uno de niños uno de niñas y otro de jóvenes adultas y porque lo del de niños como se ha mencionado aquí los niños son las víctimas silenciosas ellos no van a hablar ellos les han dicho que si dicen algo solamente se van a burlar de ellos y pues tienden a callar las niñas pues muchas veces no lo pueden callar ¿por qué? porque hay golpes hay moretones hay embarazos hay infecciones entonces a las niñas de alguna manera es posible detectarlas pero los niños no nosotros hemos atendido familias completas donde en esas familias vienen han venido niños y es lo que nos inspiró y en el 2018 abrimos el refugio para niños la persecución ¿cómo participamos nosotros? a medida que ellos van hablando nosotros vamos informando a las procuradurías de los casos para que ellos puedan tener lo más sustentable sus expedientes y pudieran encontrar a los criminales quiero decirles que para una víctima tan importante es claro que se le atienda y que pase por todo este proceso de sanación como que se haga justicia yo he escuchado el reclamo de ellos que me han dicho bueno yo estoy aquí yo estoy en el programa pero mi padrastro sigue en la casa o mi madrastra o mi hermano ellos están libres entonces para ellos también parte de su sanación es que haya justicia en el proceso de atención para víctimas de trata nosotros como mencioné tenemos la colaboración y los convenios con la procuraduría de la defensa del menor con la FGE que como mencionaba actualmente ya tenemos la titular la licenciada la fiscal Adriana Lizárraga muchas de las cosas que voy a comentar son antes de ella acaba de ingresar apenas entonces pues tenemos confianza que las cosas van a mejorar ellos son quienes nos canalizan a las víctimas inclusive si a nosotros nos habla que es muy común también familias o madres o padres que necesitan que brindemos servicios siempre involucramos a la autoridad a la medida y en el tiempo necesario ¿por qué? porque de esa manera como mencioné se hace justicia pero también protegemos a los demás niños y niñas que están dentro de nuestras instalaciones y el personal en general en la casa de jardín contamos con un equipo interdisciplinario ellas cuentan con psicólogas también tienen sus médicos en ocasiones psiquiátricos ¿por qué? porque ellas tienen ellas y ellos a veces la intención de quitarse la vida ellos por lo que han pasado sienten que ellas causaron el problema que ellos se pusieron en una situación en riesgo y hemos tenido que contener situaciones que han manifestado a su deseo de quitarse la vida o también ha habido situaciones de cutting que se cortan ellas en fin y en esos casos necesitamos referirlas directamente a un psiquiátrico independientemente que en casa tienen atención psicológica individual y grupal ellas cuentan con un apoyo un grupo de apoyo cuentan con su educación dentro de casa no van a una escuela regular ¿por qué? porque nuevamente pueden ser identificadas y pueden ser enganchadas ellas están y ellos testificando en contra de quien les hizo daño y claro a los criminales no les conviene que estén en nuestros centros entonces ellas van tienen su escuela en casa hasta que ya ingresan a preparatoria van a preparatoria abierta y posteriormente a la universidad también cuentan con una serie de actividades de recreación participan en torneos y en equipos de soccer ball participan en natación meditación yoga canto danza ahora sí que les buscamos cuáles son lo que ellas les gustaría qué actividades les gusta y promovemos y buscamos la manera que reciban todas estas atenciones en nuestra experiencia en los momentos que están de ocio o en silencio podemos decir es cuando vienen muchos de los recuerdos de lo que ellas vivieron vienen escenas o palabras que les dijo su padrote su madrota y eso les afecta muchísimo acabamos de pasar por una situación de una jovencita que ingresó a la casa de transición y nosotros veíamos que había habido un avance admirable ella es parte de una familia de cinco y veíamos como los demás miembros de la familia habían tenido situaciones psiquiátricas psicológicas severas pero ella había estado muy bien en cambio cuando la pasamos a la casa de transición que también llevan apoyo psicológico pero tienen más independencia en ese momento fue cuando a ella le empezaron a venir todos esos recuerdos esas palabras y ella empezó a manifestar la bulimia afortunadamente nos lo dijo a tiempo se está atendiendo y tuvimos que hacer unos ajustes ahí en el plan para ella pero va avanzando entonces es muy importante mantenerlas ocupadas todo esto con la intención de una reintegración sana ya sea con su familia o a la sociedad y aunque siguen o que continúan con sus familias les seguimos proporcionando la atención que necesitan psicológica a ellas y a la familia la casa del jardín como mencioné contamos con el especializado para niñas otro para niños y otro para jóvenes adultas y bueno quiero compartirles que tenemos casos exitosos lo sé como aquí en Camino a Casa que ya una de las jóvenes está graduada de la universidad ella llegó a los 17 años llegó muy destruida pero con muchos deseos de estudiar y anteriormente que llegara con nosotros alguien le dijo tú nunca vas a ser nadie tú solamente sirves para lo que has hecho su explotación sexual sin embargo gracias al equipo interdisciplinario a la atención al acompañamiento que es tan importante en los refugios el día de hoy ella ya se graduó de administradora de empresas y ella nos sirve también en el sentido de ser un modelo a seguir ellas ven a las niñas y a los niños chiquitos la ven a ella como algún día yo quiero también graduarme con un título y poder ser independiente por último quiero hablarles del proceso de revictimización nosotros como mencionamos brindamos el mayor atención y servicios para la víctima pero a través de estos años vemos como la víctima además de que como sabemos el primer proceso es el delito que sufrió al que fue víctima también al momento de presentar su denuncia vuelve a ser victimizada y también la sociedad termina victimizándola tengo una imagen ahí donde ustedes hablando con una de nuestras sobrevivientes ella hoy tiene 30 años ella fue rescatada hace un año nosotros como lo hicimos recurrimos a la fiscalía entonces que estaba un titular en esa posición y ellos hicieron el rescate atendieron a nuestra denuncia nosotros hacemos denuncias anónimas que la comunidad nos reporta se hizo el rescate después se rescató a su hijo también de 7 años ella había estado siendo explotada en la zona coagulina de Tijuana por más de 7 años ella fue enganchada en Puebla y fue trasladada a Tijuana claro con la típica promesa de una mejor vida pero una vez que estuvo ahí fue sometida a la prostitución y la manera que este sujeto la forzaba era precisamente por el hijo si tú no haces lo que yo te digo nunca vas a volver a ver a tu hijo las autoridades no te van a escuchar nadie te va a creer y como ven en rojo todo eso es lo que ella escuchaba ¿verdad? de las tanto del padrote pero también lo vivió o lo está viviendo en este año que a ella hizo su reporte o que fue rescatada se le separó del niño de su hijo el niño ha estado ya por un año en DIF estatal ella está con nosotros en el refugio pero ella pues su caso no fue manejado de la mejor manera y yo siempre he dicho que quería traer esto a la atención de mucha gente en el proceso o lo que ella está viviendo que es la revictimización entonces ella ha sentido por parte de las autoridades la falta de empatía la negligencia la falta de sensibilidad y yo le preguntaba o a través de lo que he escuchado que ella manifiesta dice todo lo que ven ustedes en medio es lo que una víctima sobreviviente de trata de personas está viviendo está enojada se siente que en lugar de estar en este momento que ella misma mencionó en la mejor etapa de su vida de ser feliz de que fue rescatada al contrario han sido los meses más infelices de su vida al verse separada de su hijo y que cada vez que va a ver a su hijo su hijo le pregunta mami cuando me vas a sacar de aquí mami aquí no me tratan bien aquí no soy feliz cuando voy a estar contigo es algo que debe de preocuparnos y que debemos de llamar pues a las autoridades a que podamos realmente como que pensó ella verdad que sea feliz que se pueda reunificar con su familia desde ahí estamos tratando de hacer todo lo posible pero no ha sido fácil por último sabemos que la revictimización es sufrimiento añadido a la víctima aparte del que le hizo ya el agresor y esto es lo que ella reflexiona sentí que yo no valía y que no tenía derecho a nada tal y como mi agresor me lo decía esto es el llanto de ella verdad el reclamo que aunque ya fue rescatada se siente que no es escuchada voy a pasar por bueno los videos están fallando vamos a concluir entonces pero quiero decirles que es tan fundamental el trabajo de los refugios de estos nuevos que se van a abrir que Rosy cada día me habla con la buena noticia de que otro estado va a abrir me da muchísimo gusto lo aplaudo pero si es muy importante también reforzar los que ya existen que yo sé que también es una de sus tareas y de sus preocupaciones porque como les digo no nada más tenemos el problema de combatir este grave delito sino que a veces la sociedad no quiere volver a ver a este tema porque no es un tema cómodo no es un tema de agendas políticas no es un tema que traiga dinero o que va a poder ayudar a sostener a las víctimas y muchas veces lo que encontramos nosotros es que nos dan la vuelta porque a nadie a nadie le gusta escuchar que una niña de 6, 10, 12 años ha sido violada 20, 25 veces sin embargo el que nosotros no nos interese este tema el que no hagamos nada como dije anteriormente nos hace parte del problema hagamos algo gracias 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 gracias